Se acionará mañana en La Habana el primer Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba luego de su noveno congreso. Realiza homenajes al héroe nacional José Martí a unos días del aniversario 167 de su natalicio y concluye jornadas escénicas Villanueva con un amplio programa de presentaciones en todo el país. Saludos desde La Habana abrimos la última emisión de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana este viernes 24 de enero de 2019. Mañana se acionará en el Palacio de las Convenciones el Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, en el primer encuentro de ese órgano después del noveno congreso de la organización. Precisamente en la reunión se analizará el cumplimiento de los acuerdos de ese congreso. Se presentarán los estatutos de la UNIAC, la comisión que trabajará las modificaciones al reglamento y las comisiones permanentes para el trabajo cultural que realizarán su labor durante el actual mandato. Previo a la celebración del Consejo Nacional, en el que participarán casi 200 relevantes escritores y artistas miembros de ese órgano de dirección y representantes de instituciones culturales, durante esta jornada tuvo lugar en la sede nacional de la UNIAC un encuentro de su presidencia con la presencia de los máximos directivos de todos los comités provinciales. El noticiero cultural estuvo presente y ya le ofrecemos los detalles. Este viernes sesionó la presidencia nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, donde se analizó el funcionamiento orgánico y la marcha de las principales líneas de trabajo proyectadas para el 2020 en los dos encuentros anteriores de este órgano de dirección. Luis Morlote Rivas, presidente de la UNIAC, reiteró que los miembros de la organización están al tanto de la realidad que hoy vive el país con el recrudecimiento del bloqueo e instó a buscar alternativas ante la situación de los factores energéticos, sin que por ello se ve afectada nuestra esencia, mantener en lo más alto la creación artística y literaria y los valores más genuinos de la cultura cubana. En el encuentro se analizó el funcionamiento económico-administrativo y se presentó el Plan de Eventos y Programación Cultural UNIAC 2020, además de aprobar los documentos y líneas temáticas que se someterán a debate durante la primera sesión del Consejo Nacional este sábado en el Palacio de las Convenciones de La Habana. Gustavo Sánchez, Noticiero Cultural. Y el próximo 28 de enero se conmemorará el aniversario 167 del natalicio de nuestro héroe nacional José Martí. En todo el país se suceden homenajes a su memoria y obra inmensa. Una representación de los estudios y Bonaide Santiago de Cuba le rindió tributo al apóstol en el cementerio patrimonial de Santa Ifigenia. Los pensamientos se dirigieron hasta el Martí que se preocupó porque las niñas y los niños fueran en el futuro hombres sinceros. Se estuvo frente a un pensador vivo que trascendió épocas y enseñó a pensar no solo a los cubanos. Los trabajadores del sello Siboney representaron desde Santiago a la disquera más antigua del país y la ofrenda que se colocó en el mausoleo fue a nombre de Cuba. Flores blancas, poemas y canciones de artistas del proyecto Príncipe Enano recibió el apóstol a solo días de cumplirse 167 años de su natalicio. Los trabajadores del sello Siboney se prestaban a calificar un año de trabajo y por eso fue justo este ritual de comenzar la jornada cerca del hombre sincero. Martí es más que necesario para la Cuba actual, al igual que Fidel, el alumno más aventajado del héroe nacional. Luego del homenaje a los próceres de la patria, se habló sobre un año intenso en cuanto a producciones discográficas. Siboney le aportó a la casa disquera reconocimiento nacional e internacional. La EGREEN concluyó el 2019 con más de 200 proyectos y muchos de ellos con la factura de los estudios de Santiago. Tendremos la posibilidad de, en el propio festival del Caribe, estar dedicados esos 40 años de nuestros estudios, que para esa fecha debe tener ya una remodelación significativa y debe tener ya cambios tecnológicos. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Vayamos ahora a Santispíritus. Allí comenzó la decimotercera edición del evento de arte en miniatura, José Martí, la ecología y las artes. Desde diferentes técnicas y estilos, artistas cubanos tributan un homenaje a nuestro héroe nacional. El arte en pequeñas dimensiones inspiró a creadores de diferentes provincias del país. Un centenar de piezas representan al maestro desde sus obras literarias, el amor por la naturaleza o la trascendencia de su ideario. Martí marcó las pautas necesarias para que las generaciones que venían detrás de él siguieran defendiendo esos intereses de la humanidad. Por eso es que él dijo en un momento determinado, patria es humanidad. Él decía que en los campos de Cuba, en el campo florido, él también iba a surgir. Entonces, eso lo llevé yo a una obra. Martí era eterno, ya ese no se puede ir de nuestras mentes, de nuestras salvas, de nuestras vidas. Hay un animal que es el leopardo que sale de los versos sencillos de José Martí y ahí, en el mismo leopardo, está José Martí también. El presidente de la filial espirituana de la Sociedad Cultural José Martí, Juan Eduardo Bernal Echemendía, reconoció a los creadores que luego de minucioso estudio de la obra de nuestro héroe nacional, lo llevan a la creación artística. Comentó también sobre la necesidad de honrar todos los días la memoria del apóstol. El evento José Martí, la ecología y las artes presenta una exquisita colección de arte en miniatura. Los artistas representaron a Martí desde técnicas y estilos diferentes. Confluyen en la muestra pinturas, piezas de madera, metal, afaltil y otras como la diminuta Nene Traviesa, a Migurami, que mide menos de dos centímetros. Desde Sandy Spiritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Continuamos hablando ahora de artes visuales. Hoy concluye la muestra personal del artista Estéreo Segura que durante un mes ha ocupado las paredes de Galería Habana. Nos acercamos ahora a esa singular propuesta. Esto fue una singular declaración de derechos. Derechos obvios. Derechos aparentemente absurdos. Derechos inquietantes. El derecho a anunciar estos derechos. La exposición que cierra este viernes resumió una línea de trabajo en la que Estéreo Segura combinó con la diafanidad de su metáfora diversos ámbitos de la política, la sociedad y la expresión puramente artística que nunca es absolutamente pura. La muestra personal El derecho a no decir lo que pienso implicó una lectura interesada de diversos discursos y teorías concretados en piezas de notable limpieza formal. Hubo un regodeo en uno de los objetos más poetizados en la historia del arte, el libro, que es la base de la gran pirámide cultural que ha edificado el hombre desde que tiene conciencia de sí mismo. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Abrimos nuestro recorrido por lo que publican otros medios de comunicación en el portal Cubasí que reproduce la felicitación del presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez a la doctora Graciela Pogolotti quien recibió el premio de la dignidad que otorga la Unión de Periodistas de Cuba OPEC. El mandatario cubano escribió en su cuenta en Twitter Felicitaciones con cariño, admiración y respeto doctora y profesora. Usted lo merece. Pogolotti es doctora en filosofía y letras por la Universidad de La Habana, columnista regular en medios de prensa nacionales como Cuba Debate y el periódico Juventud Rebelde y crítica de arte e investigadora. Por su parte, la agencia prensa latina informa que el apartado Nuevas Fronteras del Festival de Cine de Sundance previsto hasta el 2 de febrero en Estados Unidos proyectó el documental Bembé de los realizadores Marcos Luit y Patricia Díaz. Se trata de un testimonio de una familia rural radicada en la oriental provincia de Guantánamo que persiste en preservar la festividad del Bembé. La inclusión del material en el festival fue considerada una novedad de la cita. Y cerramos nuestra revista de prensa en el diario Juventud Rebelde que publica declaraciones de la destacada artista visual lesbia Bendumua que mañana a las 5 de la tarde recibirá el Premio Nacional de Artes Plásticas en el Museo Nacional de Bellas Artes. Bendumua es pintora, grabadora y curadora y a lo largo de varias décadas ha desarrollado una obra de altísimo valor estético y notable impacto cultural. Y con un material que anuncia de la entrega de la entrega del premio a nuestra querida lesbia Bendumua cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Hagamos ahora una pausa y al regreso mi colega Magda Rezic recibirá a un joven músico cubano director de una agrupación que honra nuestra tradición. ¡Gracias! Lo anunciaba antes de la pausa mi colega Magda Rezic conversa en primera persona con un joven músico cubano. ¿Cómo ha sido de exquisito de perseverante y de talentoso este invitado de hoy que ha logrado que el danzón vuelva a la vida de los jóvenes que en nuestros días logran disfrutar de una sonoridad que identifica a la nación cubana? Él es heredero también de una tradición familiar que hace que la música de Miguel Failde esté presente en la Cuba contemporánea con gran éxito. Su orquesta ha ganado popularidad, ha alcanzado el éxito en todo el país y el reconocimiento internacional y él ha sabido defender esas raíces, esa tradición con la persistencia propia de alguien que ama la música y que le profesa culto. Se trata de Etiel Failde a quien mucho agradezco que nos acompañe hoy en el Noticiero Cultural. Bienvenido. Gracias. Y para mí siempre es un gusto saber de cómo anda el danzón contemporáneo, ese que ustedes trabajan. El año pasado fue un año especialmente sensible para el desarrollo de la orquesta. ¿Podrías enumerarnos por qué? Así mismo. El año pasado cumplimos 140 aniversarios del estreno de ese primer danzón, Las Alturas de Simpson de Miguel Failde. Tuvimos el Encuentro Internacional Danzonero que llegó a su cuarta edición y que además tuvo una fuerte presencia internacional. Muchos mexicanos llegaron hasta acá y realmente fue un evento que nosotros decimos que este año va a costar trabajo superar. También tuvimos para la orquesta un año de mucho crecimiento. Este binomio que hemos establecido con Liz Alfonso y su compañía Liz Alfonso de Anquiuba que nos ha hecho crecer, nos ha hecho estudiar y nos ha hecho mejores profesionales en la música y seres humanos. También tuvimos el disco Siempre Tu Voz premio especial Cuba Disco un disco que hicimos junto a la gran Omara por Tu Hondo que nos ha traído también muchísimos buenos momentos gratos momentos nos acercó más a la diva del Buenavista Social Club a Omara y que nos ha hecho conocer también muchísimo más la obra de Benny Moré así que fue un año de muchísimo crecimiento como te decía y también este año vamos a tener muchísimas cosas vamos a estar grabando gracias a la Dirección Provincial de Cultura un fonograma que se va a llamar Joyas Inéditas con esa obra de Miguel Faizde que pocos conocen y de Aniceto Díaz pues solo de ellos se conoce la ópera prima en el caso de Miguel Faizde Las Alturas de Simpson en el caso de Aniceto rompiendo la rutina y nosotros vamos a estar grabando esas obras gracias a la Dirección Provincial de Cultura y a Legren sacaremos nuestro tercer fonograma Faizde Contumbao que va a dar un abanico de géneros que hace la orquesta Faizde en una presentación habitual además de nuestros videos clip quería comentarte también sobre el Encuentro Internacional Danzonero que esta vez llega a su quinta edición va a sesionar del 26 al 29 de marzo en la Atenas de Cuba en Matanzas así que todos los que nos están viendo ya lo saben que esta es la convocatoria para que puedan participar los bailadores los músicos los compositores que quieran participar en el concurso de composición también los del evento teórico pueden hacer llegar sus ponencias sus trabajos al correo orquesta.faizde arroba gmail.com hasta el primero de marzo estaremos recepcionando las obras y si tienen alguna duda también lo pueden hacer a través de ese correo repito orquesta.faizde arroba gmail.com ¿cómo hacer para que el danzón pueda escucharse en la contemporaneidad pueda bailarse en la contemporaneidad y no pierda su sabor su color su sonoridad de otros tiempos? yo creo que primero tenemos que hacerlo con verdad yo siempre digo eso hay que respetarlo hay que conocerlo para poder jugar con él entonces y traerlo a la contemporaneidad el danzón es un género yo siempre digo que es híbrido y que es muestra de la resistencia del pueblo cubano nació en el año 1879 un primero de enero y a más de un siglo y medio de existencia sigue vivo y sigue vigente y es precisamente por eso porque ha sabido atemperarse al momento el danzón en 1910 se fusiona con el son cuando el son está en pleno apogeo y el danzón va en decadencia en este siglo XXI los jazzistas lo han hecho suyo y eso ha permitido también en cuanto a la música que siga vivo nosotros llevamos una tarea con Alejandro Falcón fusionándonos con la timba con el son más contemporáneo porque realmente es lo que hizo José Ufei y lo que siempre ha hecho el danzón llegar hasta a los públicos con lo que se está usando con lo que se está escuchando es por tanto una fórmula rítmica y sonora que no envejecerá así mismo porque está abierta a las influencias y a la renovación con los tiempos así mismo ¿dónde podemos disfrutar a la orquesta Failde ahora mismo en estos días? bueno hoy estamos en el cine teatro lajero en Mayabeque junto a Omar Aportuondo así que no se lo pueden perder mañana estamos con la compañía Verdad y Omar Aportuondo también en el parqueo de Coppelia y el domingo estaremos en los sitios en Centro Habana también con Omar Aportuondo y la compañía Verdad el 31 estamos gracias a la dirección de la asociación hermanos ahí a nivel nacional y al instituto cubano de la música en el pabellón Cuba una peña añorada por nosotros que comenzamos en este primer mes del año el 31 a las 6 de la tarde en el pabellón Cuba la orquesta Failde decirles a todos que nos pueden seguir en las redes sociales porque allí se pueden enterar de toda nuestra programación de todo lo que hacemos estamos en Facebook en Instagram en Twitter en esta era de la tecnología pues que lo sepan y también saber del encuentro internacional danzonero el danzón con un acercamiento a los momentos que vivimos y como ustedes ven empleando todos los soportes posibles no solo la presentación en vivo sino también las redes sociales y todo lo que sea y esté al alcance de la mano para lograr que ese ritmo y esa sonoridad que identifica Cuba no muera nunca hemos conversado hoy con Etiel Failde que felicidad que sea un heredero de Miguel Failde y que mantenga el danzón en ese espacio que tanto merece a ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural y de música seguimos hablando le hacemos una invitación el cantautor Abel Geronés ofrecerá un concierto este fin de semana los detalles en el siguiente reporte este sábado 25 de enero a las 7 de la noche en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes concierto de Abel Geronés y su grupo cerrando por todo lo alto el ciclo de promoción de su primer trabajo discográfico Una parte de mí vamos a estar compartiendo escenario con Arnie Alcés con Mauricio Figueiral con Polito Ibañi y algunos Vladimir Cova por supuesto continuo no puede afectar y algunos otros invitados que nos han confirmado pero el concierto trascenderá las fronteras del propio teatro como resultado de la beca El Reino de Este Mundo que otorga la asociación Hermanos Aís vamos a estar haciendo un DVD que ha dado por nombre una parte de Mi Life una parte de Mi Envivo va a estar en la realización Claudia Ruiz Lorenzo en la parte audiovisual en la dirección de Arte va a estar un amigo mío artista plástico Israel Moya mi banda completa echando para adelante con todo lo que tenemos vamos a hacer mucha música vamos a pasarla bien Graduado de Guitarra y Bajo en el Conservatorio Guillermo Tomás en Guanabacoa Abel Geronés cuenta con dos nominaciones a los premios Cubadisco 2019 y fue finalista del concurso Adolfo Guzmán Estamos trabajando en un segundo album que me tiene muy feliz llegado por el nombre de Garrusel tiene 11 canciones y de esas 11 hay dos temas que tengo en coautoría con Vicente Alejandro Drío de Decorazón que va a ser una de las colaboraciones y el otro con Mauricio que generar un tema que se que va a ser las delicias del pueblo cubano una colaboración de Lucía Martín para el Noticiero Cultural Tiempo de que hagamos otra pausa y después de las mensajes promocionales cerraremos el debate que sostuvimos esta semana en la sección Contrapunteo como siempre mi colega Yuri ofrecerá nuestra opinión editorial sobre los desafíos de la crítica teatral en Cuba El libro del Miss espacio que lleva a los lectores cubanos un libro para enriquecer su universo como individuos José Martí álbum de postales en colores de ediciones Geo desde el 21 de enero y todo el mes de febrero Un libro vivo es un libro abierto Sobre los desafíos de la crítica teatral debatimos esta semana en nuestra sección Contrapunteo y como cada viernes mi colega Yuri ofrece la opinión editorial de este noticiero En el tema que nos encontramos nos ocupa esta semana los desafíos de la crítica teatral en Cuba Soy de alguna manera juez y parte por mi condición de presidente de la sección de crítica e investigación de la Asociación de Artistas Escénicos de la UNIAC pero asumamos que aquí habla el comentarista del noticiero cultural porque esta es la opinión editorial de este noticiero y no un pronunciamiento de esa sección De cualquier forma tampoco es que haya contradicción entre un discurso y el otro porque nuestro parecer sobre los retos y el estado actual de la crítica coincide plenamente con lo que plantearon en los reportajes de principios de la semana algunos de los miembros de esa sección y compartimos también en alguna medida las preocupaciones de la institución expresadas ayer por el viceministro Fernando Rojas presidente del Consejo Nacional de Artes Escénicas resumiendo la crítica teatral cubana tiene todavía por delante el desafío de participar más activamente en la consolidación de jerarquías en este amplísimo y desigual programa de las artes escénicas en el país jerarquías una palabra que mencionamos mucho en este noticiero jerarquías que atiendan calidades valores impactos en el público no se trata de respaldar con veleidad determinadas tendencias o líneas estilísticas o acercamientos temáticos circunstanciales el imperio de la moda no la crítica tiene que ver el grano entre la paja encontrar los hilos de Ariadna en el laberinto si me permiten la metáfora es que el compromiso principal de este ejercicio más que con los creadores es con la creación y con el público o sea no creemos que el crítico esté para enseñar a hacer teatro que para eso hay escuelas y está también el inefable don del talento el crítico debe tener herramientas para ofrecer herramientas al espectador de manera que pueda acercarse más plenamente al hecho estético que se cierre felizmente ese ciclo maravilloso de la creación y su disfrute yo sé que estoy simplificando pero esas son las esencias ¿qué hace falta para eso? críticos hay y buenos críticos hace falta establecer un sistema de la crítica de manera que no sean voces aisladas que una obra cuente con varios acercamientos que permitan sacar conclusiones si tomamos en cuenta que estamos hablando de un ejercicio subjetivo por más que se sustente en un armazón teórico y conceptual es necesario también aprovechar mejor los espacios que existen para ese ejercicio que van más allá de las deprimidas páginas de los periódicos y algo importante hay que tener claridad de la naturaleza de la crítica y eso les corresponde a los decisores de los medios de comunicación a los directivos de las instituciones y a los propios creadores la crítica no está para destruir la crítica no es palabra divina y por tanto definitiva la crítica acompaña y esclarece deviene ella misma ejercicio de creación Indira muchísimas gracias Yuri por esta opinión editorial de nuestro noticiero que tengamos un excelente sábado y domingo nos vemos en próximas emisiones y con las artes escénicas continuamos pues este fin de semana concluirán en todo el país las jornadas Villanueva dedicadas al día del teatro cubano la programación ha incluido paneles presentaciones y puestas en escena en varias provincias del país le contamos lo que sucedió en la provincia de Camagüey el teatro será siempre ese espacio ideal para imaginar diseñar y pensar desde el escenario o fuera de él por el día del teatro cubano personajes de las obras salieron a un pasacalle por arterias del centro histórico de Camagüey hasta la calle Maceo para presentar a la pieza un elefante escosa seria de la compañía teatro de luz acción comunitaria donde actores y actrices explican pluralidad de temas se trata de una versión de la obra el elefante y la niña de Frey Beto donde Juan González Fife director de teatro andante hizo una versión de este texto llamado un elefante es cosa seria es una obra para toda la familia trata sobre la existencia de un circo y los problemas que trae la convivencia la agrupación teatro de luz fundada el 31 de octubre del 2012 y dirigida por Jesús Rueda abre su diapasón con obras que revelan disímiles aristas del saber teatral el público es capaz de degustar un hecho del panorama escénico y valorar los requerimientos estéticos del arte de las tablas en Camagüey Aimea Marcos Noticiero Cultural Punto final en esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre las sesiones mañana del Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba UNIAC le contamos sobre los homenajes al héroe nacional José Martí a unos días del aniversario 167 de su natalicio y le informamos sobre las jornadas escénicas Villanueva que concluirán este fin de semana en todo el país gracias por acompañarnos durante toda la semana nosotros regresaremos el lunes con más de la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo hasta entonces yo me despido como siempre con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un feliz fin de semana y le deseo y le deseo y le deseo Gracias por ver el video.